Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa súper interesante para todos ustedes, después de haber vivido todo este tiempo en la Asamblea Ordinaria, transmitiendo ese acontecimiento tan importante, pues vamos a reflexionar claro el Evangelio de esta semana, pero también nos acercamos al año 2025 y desde ya hay que ir viendo el sueño del Santo Padre Francisco para el Jubileo 2025, detener las armas y abolir la pena de muerte. Ese es el deseo del Santo Padre. Vamos a hablar un poco de este año jubilar que se acerca, cuando comienza, cuando termina, que conlleva un año jubilar. De manera que quédate con nosotros para que disfrute Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí, disfrutando de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy con nuestros queridos diáconos, el diácono Julián Agüero, el diácono Martín, el diácono Rafael Martínez, claro está. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias al Señor, aquí buscando de la gracia de Él para seguir hacia adelante. ¿Cómo han pasado la semana? Muy bien, con presencia de Dios, ayudándonos en todo tiempo y en todo momento. Amén, mucho trabajo, me imagino. Sí, señor. Sí, porque el diácono Rafael anda de un lado a otro. Sí, llevando la buena nueva. Ese que aquí, ese que allí. ¿Eh? Ese era lo más común que convivo. Vamos a leer, señor, el evangelio de esta semana. Después del evangelio de esta semana. Orden en la sala, el evangelio de esta semana. Adelante, diácono. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón nada más, pero ni pan, ni alfolja, ni dinero suelto en la alfaja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en un lugar no les reciben ni les escuchan, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este evangelio que nos presenta la iglesia para este fin de semana. Donde el evangelista Marcos nos habla de ese envío. Primero, Dios que llama, Dios siempre llama, llama a nuestra vida. Y no cuando nosotros éramos buenos, amables, serviciales, sino cuando éramos malvados y pecadores. Ese llama al Señor. Por eso llamó Jesús a los doce y entonces lo envía de dos en dos. De dos en dos para que puedan ayudarse mutuamente. De dos en dos para que si alguno cae, el otro lo levante. De dos en dos para que vayan, claro, está uno con otro motivando. Y cuando estén evangelizando, ya saben, uno habla primero y de otro después. Por eso de dos en dos para que uno tenga la fuerza y después el otro vaya también adquiriendo la fuerza. Y sucesivamente. Y así puedan llegar hasta el objetivo, hasta la meta. Y le pide que no lleven nada por el camino. Porque realmente el Señor conoce nuestros corazones. Cuando uno se va a mudar de un lugar para otro, no se da cuenta. Pero cuántas cosas se ha amontonado a lo largo de estos tiempos. Dios mío, mira que yo pensaba que no tenía nada. Entonces, no lleven nada, le dice el maestro. Solo el bastón, el callado, ¿entiendes? ¿Y por qué? Porque el Señor va a proveer todo. No lleven ni pan, ni alforja, ni dinero, ni sueltos, nada. Ni sandalia, ni la túnica de respuesta. ¿Y por qué? Porque Dios va a proveer eso y mucho más. Si Dios ha sido buenísimo con nosotros. Si Dios ha sido providente. Si Dios ha sido generoso. Claro, a veces Él retiene y aprieta un poco. Porque imagínate tú, mucha gente que en la abundancia se olvida de Dios. Muchas veces que cuando el ser humano tiene todo, oye, se le olvida hasta de orar, de rezar en la noche, de pedir, de comunicarse con Dios. Ya soy autosuficiente. Ya lo tengo todo. No necesito a Dios ni a nadie. Y comienzan los improperios. Por eso muchas veces el Señor nos hace tumbar del caballo. Dice, no, mira, que lo importante es que mantenga la humildad, la sencillez. Y Dios te va a proveer mucho más. Me la diácono. Sí, así es. Podemos ver aquí, realmente, el Padre ha completado con su explicación todo lo del Evangelio, realmente, el contenido del Evangelio. Pero hay algo también que nosotros podemos ver, que es que la iglesia es como esos discípulos que Jesús envió. Le dijo, no, vayan con nada, porque es que el Señor suple. A la persona que realmente le sirve, a él, él lo completa, le da la mano en el caminar. Y podemos ver que es como una iglesia, la iglesia que acepta lo más necesitado. Y esto hace que realmente nosotros nos llevemos, podamos brindar lo que es ese Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que es programar, estudiar mucho y estar bien, bien con estrategia. Y lo de Jesús no es eso. Jesús lo que quiere es que nosotros nos abramos para recibir, para alojar a la persona. ¿Con qué? Con nuestro racional, en nuestro corazón. Por eso decía al principio que nosotros somos como la iglesia, como un corazón abierto para recibir al necesitado. Y por eso es que él llama, vayan sin nada, para que nos entretengan. Así que, por eso le decimos que sigamos buscando el amor de Cristo, abierto a toda su misericordia. Y es interesante esta parte porque Jesús estableció como un proyecto, un programa de trabajo, un estilo de trabajo, para que nosotros hoy lo continuáramos. Y es enviarlo de dos en dos. Nunca mandó uno por aquí, el otro por allá, sino que de dos en dos. Y eso es una manera de que uno con otro, como decía el Padre, ayudarse. Uno, mientras uno habla, el otro va orando para que el mensaje no sea de ellos, sino del Señor. Y eso es importante. Que eso lo apliquemos hoy también. Muchas de las cosas que pasan en los cristianos es porque a veces andan solos. Y entonces, al no tener el auxilio de otra persona, suceden cosas. Lo que le pasó a Judas Iscariot fue una desobediencia en el sentido de que, si hubiese estado acompañado de alguien, él no se quita la vida. Entonces, es un detalle que Jesús quiso establecer. Y de las cosas muy interesantes también es que caminar no ha pegado a nada. Porque Jesús dijo, lleven un bastón, un callado, una sola túnica, no lleven dinero en la forja porque las cosas materiales nos detienen. Nos hace entretenernos y entonces estamos pendientes de la cosa, que no vaya a perder esto porque se me pierde esto. Y entonces perdemos el rumbo de lo que Jesús quiere que hagamos. Hay que estar desprendidos. Benito Cotomé, de Turín, él era un santo que atendía enfermos y ancianos, personas necesitadas. Y tú sabes, las cosas estaban escaseando y no había manera de poder como cumplir, poder satisfacer las necesidades de aquella gente. Y entonces él dijo, no, no, es que aquí hay algo que está pegado. Hay algo que nos estamos pegando a cosas que no está dejando la libertad de que Dios camine y actúe. Entonces, ahí vino un detalle. Una monja tenía un dinero. No, yo tengo este dinero en oro y entonces lo tengo guardado o achapado aquí porque para que en el día que haya una necesidad, pero lo tenía, sabiendo que había toda esa necesidad, y dijo él, por eso ella agarró el dinero y lo tiró y comenzó, vamos a orar y vamos a enviar mensajes. Y efectivamente, ¿qué trajo como respuesta? Que había unos alimentarios como 800 raciones de comida que había que llevarle a esos enfermos, a esos ancianos. Y por ese desprendimiento y esa oración y esa confianza, ¿qué trajo como consecuencia? Que había unos militares que estaban, tenían que volver a un recinto y esos militares, que eran una cantidad enorme, no fueron al recinto. Entonces, para que la comida no se perdiera, esa comida se la llevaron a esos enfermos. Una respuesta maravillosa. Es decir, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y caminamos en Dios, no nos apegamos a nada ni pensamos que por este apegamiento vamos a lograr hacer cosas y sencillamente tenemos que contar con Dios. Y eso es lo más importante en todo esto. Claro que sí, claro que sí. Sabiendo, dice, después que vayan a anunciar, de dos en dos, vayan a todos los sitios. Y si alguno no recibe el anuncio, sacúdanse los pies del polvo. ¿Entienden? Realmente, para que algún día sepan también que un profeta estuvo en medio de ellos. Entonces, claro, llamaron a la conversión, echaron muchos demonios, ungieron un aceite, curaban a los enfermos, pero sobre todo llamaban a la conversión. Es importante llamar a la conversión. No podemos estar nosotros simplemente anunciando, anunciando cositas bonitas y haciendo entretener a la gente. Llamaban a la conversión, al cambio de los pecados, para vivir una vida nueva en Cristo. Porque hoy hay como una sociedad como que hace un alianzo, una comunión, el pecado, lo mundano con lo espiritual. Y esto está convirtiendo cada día un relajo, señores. Pero ustedes saben que el Maestro está claro que aquello, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en Pastores con Olor. De nuevo con todos ustedes en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Realmente en este tiempo se va a hablar mucho de, ya comenzamos, de lo que será el año jubilar 2025. Ustedes saben que cada 25 o 50 años, el pueblo de Israel, cada 50 años el pueblo de Israel celebraba el año jubilar. Un año de fiesta, un año de condolencia, un año de misericordia, un año de perdón, un año de dejar la tierra libre para que descanse. Un año realmente extraordinario. Y también son muchos los países que en años jubilares han también abierto las puertas a los que están reos, a los internos, a los presos, y quedan realmente aquellos que son menos culpables quedan también libres. Por eso el Papa ha emitido una, el Papa Francisco, claro está, el Papa ha emitido un documento que se llama No Confundir, que quiere decir la esperanza no defrauda. La burla de la convocatoria del año 2025, en la que lanza el llamamiento en favor de los presos, de los inmigrantes, de los enfermos, de los ancianos, y los jóvenes presos de la droga y de las prevaricaciones, el Pontífice anuncia que abrirá la puerta santa de las cárceles, pide la condolencia de las deudas de los países pobres, sobre todo esos países ricos que tienen estrangulados, esos países pobres que tienen una deuda, ¿cómo que le llaman la deuda? Eterna. Eterna, imagínese usted, la deuda eterna, de manera que el aumento de la natalidad, la acogida de los inmigrantes, el respeto a la creación, es un conjunto de temas que el Papa ha seleccionado para celebrar en grande el año 2025, que es un año jubilar, no puede ser un año nada más para teórico, ahí que 2025 jubilar, no, 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 hay que hacer hechos concretos, por eso el Papa pide la paz, pide la condolencia de la deuda eterna, pide también que se liberen de la cárcel, etcétera, etcétera. Muchos temas buenos, ¿verdad, Diácono? Sí, sí, muchos temas que tiene ese sueño del Papa. Por eso tenemos en la apertura de la Puerta Santa que usted habló de abrir la puerta de la cárcel y todo esto, dice la apertura de la Puerta Santa, en medio de estas grandes etapas, el Papa estableció que la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro se abrirá el 24 de diciembre ahora de este año, del 2024, iniciando así el jubileo ordinario. El domingo siguiente, el domingo siguiente, 29 de diciembre, el pontífice abrirá la Puerta Santa de la Basílica de San Juan de Letrán. Esa es otra. A continuación, el primero de enero del 2025, será en enero del 2025, solemnidad de María Madre de Dios, se abrirá la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor. El 5 de enero se abrirá la Puerta Santa de la Basílica de San Pablo Estramuros. Estas tres puertas santas se abrirán el domingo 28 de diciembre del mismo año. En cambio, el 29 de diciembre del 2024, en todas las catedrales y concatedrales, los obispos celebrarán la Eucaristía como solemne apertura del año jubilar. El jubileo concluirá con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el día 6 de enero del 2026. Un año solamente y la solemnidad de la epifanía del Señor. La paciencia a virtud decisiva. La esperanza de Francisco es que para todos, especialmente para los más desanimados que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, el año santo sea una oportunidad para reavivar la esperanza y también la virtud de la paciencia hoy relegada por la prisa. De hecho, ocupan su lugar la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita que provocan insatisfacción y cerrazón. Asimismo, en la era del Internet, donde el espacio y el tiempo son suplantados por el aquí y ahora, la paciencia resulta extraña. Si aún fuésemos capaces de contemplar la creación con asombro, comprenderíamos cuán esencial es la paciencia. La paz en el mundo, el Obispo de Roma invita a ser, a ver la esperanza en los signos de los tiempos, poniendo atención, sin embargo, a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. Que el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra, escribe. Claro, y este es un documento que nos va a ayudar a todos bastante. Ya hemos escuchado el 24 en la noche, ya se abre la puerta santa. Estas navidades van a ser especiales a que se acercan, claro están. Y después, el día 6 de enero del 2026, entonces se va a cerrar esa puerta santa. Y es que la humanidad desmoronada y desmemorizada de los dramas del pasado está comprendiendo realmente lo que tiene que hacer. Entonces, en este tiempo se exige paz, se exige realmente comprensión, se exige amor. Y hay que irse preparando porque son muchas las peregrinaciones. ¿Y a dónde, padre? A Roma, a Clavestad, a Jerusalén, Dios mediante, aquí en unas cuantas catedrales. Vamos a peregrinar en el año santo. Vamos a también a realizar actividades que ayuden a interiorizar con el Señor y que ayuden también a crecer en el Evangelio. ¿Verdad que sí, Claro que sí, padre. Esta exigencia de paz que interpela a todos y pide que se lleven a cabo proyectos concretos, ante todo, por parte de la diplomacia en todos los países, a la que pide construir con valentía y creatividad espacio de negociación orientado a la paz duradera. Sobre esto, hay unos temas muy particulares sobre el sueño del Papa que son para los presos respecto condiciones dignas abolición de la pena capital. A continuación, el Papa Francisco pide que el jubileo ofrezca signos tangibles de esperanza para los presos que experimentan cada día, además de la dureza de la reclusión, el vacío afectivo, las restricciones impuestas y bastantes casos como de depresiones, la falta de respeto. La propuesta a los gobiernos es que el Año Santo se emprendan formas de amnistía o de condonación de la pena, así como itinerarios de reinserción en la comunidad a lo que corresponda un compromiso concreto en la observancia de las leyes. para ofrecer a los reclusos un signo concreto de cercanía, el Papa desea abrir él mismo una puerta santa en una cárcel. Qué bien, anuncia a la bula a fin de que sea que para ellos un símbolo que invita a mirar el futuro con esperanza y con un renovado compromiso de vida. Eso es lo importante, un compromiso renovado, un fiel realmente que esté renovado, sobre todo que viva ese año que se acerca, que se prepara, que vive los acontecimientos que el Señor va marcando en nuestra existencia. por eso el año jubilar es el año de las peregrinaciones, es el año de prepararnos para trabajar en todo sentido en favor de nuestra iglesia y del mundo. Ese año jubilar que va a traer también indulgencias plenarias, ese año también jubilar que alguna gracia especial considera para nuestra iglesia dominicana y de esta arquidiosa de Santo Domingo. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor Ovejas. Salud y bendiciones seguimos analizando este importante documento después no confunde la esperanza no defrauda dice el Papa Francisco está tomado de la carta a los romanos en el capítulo 5 versículo 5 la esperanza no confunde por eso el Santo Padre Francisco ha querido enfocar este año jubilar que va a comenzar en el 2025 donde diciendo la esperanza no confunde y claro él toca muchos temas importantes relevantes trascendentales pero también él dice que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos en las casas en los hospitales especialmente a los afectados por la patología o la discapacidad dice el Papa Francisco que limitan notablemente su autonomía personal ustedes saben la situación de los discapacitados ¿verdad que sí? así es entonces el Papa quiere que le tiendan una mano amiga el Papa quiere que le ayuden esas personas que tienen alguna situación de salud para que ellos también puedan echar para adelante crecer eso es un signo es un signo fuerte o no es fuerte fuerte ¿por qué? o porque es una forma de que en la sociedad no tiene la posibilidad realmente de que tienen los demás y por eso es que el Papa está afanado aquí principalmente en el país a lo minusválido se le están construyendo ya inclusive en las aceras las rampas para que ellos puedan subir y participar una ciudad inclusiva ¿verdad que sí? sí, sí así es entonces todo esto también hay que buscarlo y eso es lo que busca el Papa cuando en esos sueños que él quiere que se ponga de manifiesto que se hagan realidad claro que sí a mí me da tanta alegría cuando los ancianos ya pueden caminar por su silla de ruedas por la acera pueden subir bajar pueden ir a un baño también preparado porque nosotros somos un país turístico ¿verdad? claro que sí así es viene de todo aquí entonces aquí viene de todo y especialmente tú sabes que en Europa hay muchas personas que son adultos mayores y han tomado y han tomado esa pensión para gastarla en aviones así entonces tú lo ves de avión sí de avión en avión esos peregrinos claro ya son mayorcitos y qué bueno cuando en cada ciudad donde van tengan lo necesario puedan subir bajar puedan realmente tener sus ascensores donde haga falta y hay otro punto Diácono aparte clavestad de la esperanza de los enfermos dice la esperanza también necesitan esperanza los jóvenes ¿es verdad o mentira? así es con frecuencia ven que sus sueños se derrumban no pueden decepcionarlo dice el Papa Francisco la esperanza del sueño de los jóvenes no pueden quedar decepcionados en una situación así y hay un detalle Padre que el Papa hace mención que hay que estar involucrado toda la humanidad tiene que involucrar ayudar para en las catástrofes en las situaciones de las comunidades pero también como te hablaba hacia el comentario de la ayuda a los jóvenes porque en este tiempo hay tantos jóvenes que están decepcionados que no tienen trabajo que están envueltos en drogas en situaciones difíciles y hace un llamado a que todos nos involucremos a poder ayudar a ser parte de la solución de los problemas que tiene la humanidad actualmente sobre todo los jóvenes por la falta de estudio por la poca ayuda que a veces reciben de algunos lugares que deben ser un poco más desprendidos para que pueda llegar el conocimiento el aprendizaje que puedan prepararse jóvenes para que sepan si no pueden tener la capacidad de aprender en una universidad pero por lo menos que puedan aprender un oficio y abrir la puerta a esos jóvenes para que tengan oportunidad y eso el Papa hace mención para que toda la humanidad vaya encaminando a poder seguir adelante y a ver un mundo mejor sobre todo un mundo donde es compartido donde todo tiene la posibilidad de vivir sin tanto contratiempo si así es por eso es que los jóvenes que es uno de la parte que nosotros debemos de utilizar con más fuerza porque es el futuro prácticamente del mundo entonces por eso que se hace tanto énfasis en la juventud porque para que no caigan en la ilusión de las drogas el riesgo de caer en la delincuencia y la búsqueda de lo efímero creando en ellos más que en otros confusión y oscuridad en la belleza y el sentido de la vida abatiéndolos en el abismo oscuro induciéndolo a cometer gestos autodestructivos o sea que por eso es que debemos de ponerle mucha atención mucha atención a la juventud para que no nos lo atraigan las drogas que después que caigan las drogas es muy difícil sacarlo entonces entran a lo que es la parte de la delincuencia y ahí viene la catástrofe de lo que es las comunidades la sociedad así es porque después es andar detrás de ello para poderlo realmente reintegrar a la sociedad y eso es muy difícil muy difícil ese camino pues yo le voy a decir una cosa todos esos temas son interesantísimos que plantea el santo padre la libertad los pobres los inmigrantes la juventud los enfermos entiende él plantea ese para que en este en ese año jubilar se logre realmente hecho concreto a través de cada uno de esos temas mira los inmigrantes mira aquellos que cometen errores mira aquellos que cometen situaciones por eso hay que estar muy pendiente para vivir a plenitud el año jubilar este año de gracia y de bendición es un año realmente especial tiene que tenemos que entrar todos y tenemos que disfrutar todo de manera que que tenemos en este año y también pienso que en esta parte esto 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 lo feminicidio todas esas cosas que están pasando producto a la a la falta de preparación a la falta de formación y también los problemas que hay en muchas escuelas no en otro país pero en otra parte del mundo donde han sacado la la palabra la la biblia de la de la preparación como formal de los de los jóvenes ojalá eso nunca pase aquí en otro país porque ahí es que están la mayoría de los valores positivos de la sociedad ahí de la biblia salen entonces si si realmente no se practica no se usa entonces que van a acoger que van a acoger los jóvenes nada lo que van a acoger lo que el mundo lo que el mundo le ofrece buscar el dinero fácil rápido que lo lleva a ellos realmente a que a la delincuencia a buscar hacer lo que sea para adquirirlo y caer en aquello que es lo peor la droga en la adicción de la droga que es una de las partes que ahora mismo está aupando la atracción a tener dinero rápido es una de las situaciones que también están contribuyendo a la destrucción de la humanidad el al querer llegar a hacer las cosas sin una preparación sino por lo más fácil aquí tengo puedo conseguir recursos y por aquí yo puedo ser millonario y vamos para adelante no importa cómo tengamos que destruir a la humanidad por eso el Papa el Santo Papa nos habla de retomar todo esto darle muy buena preparación a los jóvenes para que puedan tener una base de formación y poder ellos ser parte de la construcción del reino de Dios realmente eso es interesante que esto en este jubileo todos los países del mundo incluyendo nuestro país sea parte también de ese programa que el Papa hoy nos propone de ese sueño bueno también de los sueños esto es completo el Papa está está completo en todo mi hermano mire él habla acerca también de los prejuicios de los migrantes y la cerrazón contra los migrantes cosa que se está manifestando ahora todo a nivel del mundo lo migrante entonces hay que buscar la forma de cómo darle la atención a los migrantes buscar hay que legislar buscar la forma por eso que eso es un sueño de él y hay que comenzar a trabajarlo con profundidad y con seriedad porque ahí es que está el asunto que en todos estos temas que hemos mencionado si no se pone la seriedad y la integridad realmente por hacerlo para que se lleve a cabo no se va siempre vamos a tener la misma recaída la misma recaída por eso vamos a pedirle al señor que nos dé la gracia de que la persona que está encargada de darle seguimiento y de trabajar en este orden realmente lo hagan con decisión y de corazón y con amor así es vamos a a continuar ahora también hay una parte que dice es escandalosa la cantidad de pobres en el mundo y hay otro también que dice diácono claro que dice no a los prejuicios y a la cerrazón contra los débiles los migrantes también los más necesitados la verdad que el santo padre pone el dedo en la llaga con este documento porque quienes son los que necesitan es el G7 lo que necesitan son los más necesitados y el 90% todos los inmigrantes de verdad eso es lo que es la gente que necesita pues nosotros vamos a una breve pausa y vamos y después retornamos con todos ustedes para un resumen de las principales actividades y la agenda del Arquidios quédense con nosotros en su programa pastores con olor a beso gracias gracias por su sintonía gracias por estar ahí llegando ya a la parte final de nuestro programa pastores con olor ovejas como ustedes vieron el domingo pasado se ha presentado todo un resumen de la asamblea plenaria de la conferencia del episcopado dominicano todas esas actividades que se llevaron a cabo en dicha asamblea en la casa María de la Alta Gracia también ahí estaba un equipo maravilloso de los multimedios Vida Vida FM Televida Radio ABC transmitiéndolo todo en las plataformas de las redes sociales ahí estaba ese equipo maravilloso pero también el equipo de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA que estuvo ahí transmitiéndolo todo cada vez que salían las entrevistas a los obispos viendo el ambiente también de los obispos compartiendo y todo ese equipo maravilloso para transmitirlo todo igualmente el equipo de la conferencia del episcopado dominicano de comunicación y prensa de manera que transmitiendo todo el acontecer de toda nuestra iglesia y el día seis sábado seis hubo un gran acontecimiento una peregrinación maravillosa hermosa y es que el padre Federico Marcial Silva peregrinó de la Vicaría Santo Domingo Oeste toda esa zona de Herrera Los Alcarrillos Pantoja toda esa zona ahí el café también ¿verdad que se? Sí Girasol Girasol y toda esa zona fueron al Cristo de los Milagros y allá tuvieron una celebración hermosa y fueron muchas pero muchos autobuses más de cincuenta si no mal no recuerdo autobuses y realmente llenaron abarrotaron el Santuario Cristo de los Milagros por otro lado el día seis de julio Sí el día seis de julio ese mismo día también se realizó el taller de formación para la acción el pasado seis de julio la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte realizó junto a la Vicaría de Servicios Pastorales el taller de formación para la acción pastoral con el objetivo de crear y fortalecer los equipos de animación pastoral el mismo se desarrolló en la Parroquia Espíritu Santo de Villamella sede de la Vicaría me encanta me encanta toda esta Vicaría con muchas actividades un pueblo dinámico un pueblo de Dios que se mueve no está estancado cuando la la fe se mueve huele bien cuando la fe no se mueve cuando los fieles no se mueven como el agua estancada ahí sí bueno te voy a decir más tarde el día 9 de julio que fue lo que sucedió el 9 de julio la iglesia y el Colegio Dominicano de Periodistas le dieron un espaldarazo al Ministerio de Cultura a su resolución 17 de 2024 que respalda frenar la vulgaridad en los medios esta parte es muy importante que la iglesia se ha adentrado para ayudar a que esto estas vulgaridades que están sucediendo en los medios realmente en los medios radiales televisivos esos lenguajes groseros en sus transmisiones afectan duramente el el hábitat de los jóvenes de los niños con con un aprendizaje de palabras inadecuadas claro que si desde aquí hacemos un llamado a todas nuestras autoridades competentes a que sigan luchando realmente para que en los medios de comunicación hay un lenguaje constructivo edificante un lenguaje realmente que ayude no todas esas palabrerías todas esas vulgaridades y todas esas palabras muchas veces ocenas bien definiendo y hablando de todo el acto sexual una cosa terrible de manera que esos programas vulgares hay que sancionarlo hay que sancionarlo por eso espectáculo público ministerio de cultura autoridades no dejen que la sociedad se dañe ya de por si en los programas que no se discute no se pelea y no se habla duro y se ofende al otro no se están viendo increíble así es por eso es una lástima porque ya todos esos programas si no se discute y no se pelea ya no son programas que tienen reintestes es un problema porque la sociedad va formateándose que si no ese modo ese estilo vulgar ya no no veo otra televisión que no sea eso por eso atención autoridades pero también se acerca otro evento se fijufa family fest ay si se fijufa family fest preparen sus corazones queridos hermanos y sus sonrisas el 21 de julio del 2024 llega el evento que transformará tu día en una celebración inolvidable se fijufa family fest desde la 9 de la mañana hasta la 4 de la tarde acompañemos en un pasadilla lleno de espiritualidad diversión y unión familiar ven con toda la familia disfrutar de un día especial junto al alzobispo Francisco Soria Costa y una increíble lista de artistas invitados que animarán la jornada toda la familia con su mirada puesta a se fijufa family fest hay gente que dice si si que la familia que hay que apoyarla pero si tu no participas si tu no apoyas si tu no realmente no te desplazas si tu no rezas junto a la familia que es lo que tu vas a estar apoyando la familia se apoya la familia con hecho concreto por eso de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde vamos a estar ahí y que bueno que te pase también tu presencia ya apoya ante tantos antivalores ante tantas vulgaridades ante tanta violencia intrafamiliar ante tantas situaciones que dañan a la familia vamos a compartir y vamos a disfrutar en familia y vamos a reforzar la familia lleva a tu familia los niños para los niños hay juegos inflables pinta carita todo un conjunto de tallitos y cosas monas una belleza entonces pero después de después también está la santa eucaristía 11 de la mañana y después de la santa eucaristía un almuerzo a su gusto usted compra a su gusto y entonces va a su gusto a almorzar a ese gran patio debajo de los árboles ahí en picnic pizza food truck comida criolla etcétera etcétera y después en la tarde diáconos ay papá llega lo bueno esa tarde artística donde los ministerios van a cantar donde los movimientos van a dar también algunos de sus testimonios los jóvenes los adolescentes los adultos los adultos mayores van a vender todo vaya a Sefijufa Family Fest el encuentro de verano de las familias y también el aniversario del centro de formación integral de juventud y familia el día 9 10 y 11 de agosto ¿qué tenemos? el campamento de verano Vida Kids hay una experiencia de diversión para los niños que va a ser extraordinaria va a ayudar a que los niños estén involucrados en eventos momentos que los va a ayudar a crecer que los va a involucrar que van a hacer familia esos niños montando caballos esos niños disfrutando esos niños con dinámica ¿qué más diálogo? sigue la diversión y dice hay diversiones fe en compañía de Jesús incluye transporte de ida y vuelta desayuno almuerzo y merienda gracias a Dios que hay de ida y vuelta no me lo dejan por ahí y el precio y el costo eso es horario de 8 a.m. a 5 va a ser en el rancho colonial un costo de 8.500 es un regalo los niños van a ser de 7 a 16 años o sea están en ese de 7 a 16 años están todos invitados señora atención aquí ustedes saben que el instituto dominicano de las telecomunicaciones INDOTEN el instituto dominicano de las telecomunicaciones INDOTEN está ya está preparando el apagón digital todos los canales de televisión que no estén en la modernidad con esos transmisores nuevos y también totalmente modernos entonces van a sufrir el apagón digital nosotros como familia Televida tu canal Televida porque el Televida es de todos todos somos Televida tenemos que comprar un transmisor para Santo Domingo y uno para Santiago entonces el domingo 25 de agosto sábado 24 domingo 25 de agosto vamos a hacer nuestro telemaratón en el aniversario de Televida a Televida le vamos a le vamos a donar un transmisor para Santo Domingo y uno para Santiago así es entonces vayan preparándose para colaborar en el telemaratón 24 y 25 de agosto ese es el aniversario de Televida y vamos a regalarle un dos transmisores para que podamos tener esa señal nítida porque hay personas pero ¿y por qué Televida se va? ¿y por qué se fue? ¿se fue en el Cibao? ¿se fue aquí? hay que estar en una fase de cambio el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones está en esa fase de cambio ya la suerte es que se vaya y vuelve pero evitemos que se vaya y ya no vuelve entiendo con esos transmisores vamos a lograr que podamos tener una transmisión nítida totalmente digital totalmente a la vanguardia ¿y lo vamos a conseguir? claro que sí la generosidad de Dios es infinita en las emisoras también necesitábamos un transmisor y ya se consiguió y costó también 5 millones de pesos es que cuando cuando el pueblo de Dios se une mira nada ni nadie lo detiene por eso vayan preparándose y si ven alguna situación de que Televida puede tener algún algunos telecables que se va y que se está preparando ya para la transmisión y para ese apagón digital que tiene el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones no somos nosotros el gobierno que está mandando eso o vayan preparándose pues nada hemos llegado al final ya que nos vamos a dar la bendición y para que la gracia de Dios le acompañe siempre el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes la compañía amén de Dios Gracias por ver el video.